Vamos a empezar en la clase. En la clase anterior quedamos discutiendo la situación coronaria. Vamos a seguir viendo algunos aspectos de este tema. En primer lugar, ya mencionamos en la clase anterior que el cubo coronario se debe a la alteración del nivel de vaso del cubo de las células coronarias en respuesta de bandas metabólicas metabólicas. La cantidad de sangre que entra al miocario depende de la necesidad metabólica. Si tiene gran necesidad metabólica, se sentirá necesidad de oxígeno y la circulación será grande, y viceversa. Una cosa que altera la circulación es la compresión del miocario en contra de los vasos sanguíneos. En otros órganos, durante la sístole entra gran cantidad de sangre, durante la diástole entra poca cantidad de sangre. En el corazón, en la sístole se aplastan los vasos coronarios de modo que dificulta la irrigación correspondiente. Ya mencionamos que el tipo de entrada máxima de la columna izquierda al inicio de la diástole, en qué parte del ciclo cardíaco recibe su máxima irrigación, ¿recuerdan? Durante la sístole recibe cierta cantidad, pero la máxima cantidad lo recibe durante la diástole, la etapa inicial de la diástole, durante el llenado rápido, el vaciamiento rápido. La taquicardia aporta cortamiento en la diástole, ¿y qué produce la taquicardia? Recuerden que la ventana de percursión, cuanto más grande esta ventana significa que entra más cantidad de sangre, y viceversa. Y esta ventana es alterada por la gradiente entre la presión aórtica y la presión del encípro izquierdo, la duración de la diástole y la frecuencia cardíaca. Bien, la situación coronaria tiene ciertas características especiales, un alto consumo de oxígeno. Es uno de los tejidos que más alto consumo de oxígeno tiene, 8 a 10 mililitros. Mililitros, ya señores, voy a agradecer que dejen de conversar, si no salgan a los adictos, me voy a pasar lista, así que pueden salir a conversar con toda tranquilidad. Alto consumo de oxígeno, 8 a 10 mililitros de oxígeno por minuto por 100 gramos, tejido, de modo que es uno de los tejidos que más alto en el consumo de oxígeno tiene. Elevada extracción de oxígeno, ya mencionamos, ¿recuerdan qué porcentaje de oxígeno extrae el corazón? Normalmente los órganos, ¿cuánto extraen? 5%, llega con 20%, se queda con 5 mililitros de oxígeno y con 15 sangres de oxígeno, o sea, consumen el 25%. Es importante recordar ese hecho. Recuerdan, la sangre arterial llega una saturación de 100%, en los tejidos se queda 25% y la sangre venosa sigue con 75% a cargar nueva cantidad de sangre. Hablando en volúmenes, este es 20 por 20 mililitros por minuto, por 100, 20 mililitros por ciento, acá 5 mililitros por ciento, acá 15 mililitros por ciento. Eso ya hemos hablado ya, que los tejidos se quedan con 25% de lo que llega. El corazón, ¿con cuánto se queda? El corazón se queda con 75%, solamente la sangre venosa tiene un 5%, de modo que los tejidos tienen cierta facilidad, se quedan normalmente con 5%. Si tienen gran actividad metabólica, pueden quedarse con más, con 10, con 15, de modo que rápidamente pueden aumentar la provisión de oxígeno. En cambio, el corazón no tiene ese recurso. Si ya normalmente saca 75%, ya no puede sacar más, entonces si el corazón necesita más oxígeno, la única posibilidad es aumentar la percursión. No hay, pues, este mecanismo de mayor extracción de oxígeno. Es una desventaja de la circulación coronaria. Repito, normalmente se queda, los tejidos se quedan con 25%, la sangre venosa sigue con 75%. En el corazón, el corazón se queda con 75%, y la sangre venosa sale con 5%, en condiciones basales. Los tejidos, que no es el corazón, para aumentar su aprovisionamiento del oxígeno, simplemente extraen más. En vez de extraer 5, extraen 10, 15, 20, y ya tienen cubierta su necesidad. En cambio, el corazón no tiene ese recurso. Ya no puede sacar más del 75%. Entonces, ¿qué hace el corazón cuando necesita más cantidad de oxígeno? Aumentar la percursión. No hay otro camino. Entonces, elevada extracción de oxígeno, 75%. Y efecto mecánico de la contracción. Ya mencionamos que la contracción del miocardio dificulta la circulación de la sangre. Es un factor que distorsiona la irrigación normal del miocardio. Distribución heterogénea, la cantidad de sangre que llega a la eficacia, diferente de la hipocardia, en fin. Esto hace que la relación entre percursión y consumo de oxígeno sea muy delicada. Y hay una serie de factores que facilitan esto. Para transformar una vasoconstricción, una vasohilatación, estamos ciertos mecanismos nerviosos, mecánicos, metabólicos, eléctricos. De estos, el más importante, como ya mencionamos, es el metabólico. El metabólico es el que va a controlar prácticamente el calibre de los vasos sanguíneos. Esos factores metabólicos son, en primer lugar, el oxígeno. El oxígeno produce vasoconstricción. Y viceversa, la hipoxia, ¿qué producirá? Vasohilatación. La hipoxia produce vasohilatación. La adenosina produce vasohilatación. ¿Recuerdan de dónde sale la adenosina? El ATP normalmente se degrada en ADP y para reconstituirse necesita oxígeno. Si no hay oxígeno, no se reconstituye el ATP. El ADP sigue degradando esa adenosina. De modo que adenosina significa sinónimo de hipoxia. Y es muy práctico el mecanismo. Hay hipoxia, hay formación de adenosina. La adenosina produce vasohilatación que corrige el problema. Factores endotriales. Hay factores endotriales, el oxígeno nítrico, el oxígeno nítrico que produce vasohilatación. La prostacyclina, vasohilatación, la endotelina, vasoconstricción. De modo que al lado de estos factores metabolitos locales tenemos factores endotriales que van a contribuir a la regulación del truco sanguíneo. Oxígeno nítrico y prostacyclina, repito, son vasohilatadores, endotelina es vasoconstrictor. Es el vasoconstrictor más potente. Como no significa que es el vasohilatador más potente. Receptores alfa producen vasoconstricción, receptores beta vasohilatación. Entonces hay mecanismos locales, metabólicos, endoteliales, neurales que controlan la percusión del miocardio. Esos factores que facilitan el control de la percusión sanguínea son producidas unas por el mismo corazón, por el mismo cargiumiocito. Otras por las células endoteliales. El cargiumiocito produce adenosina. ¿Cuándo se produce adenosina? Repetimos. Cuando hay hipoxi. Cuando hay hipoxi. Cuando baja la tensión de oxígeno se produce adenosina. Y la disminución del pH. ¿Cuándo disminuirá el pH? ¿Cuándo? Cuando falta el oxígeno se recurre a la retiración anaeróbica. ¿La retiración anaeróbica en qué termina? En ácido láctico. O ácido láctico que baja el pH y el pH aumenta. El ión de citrógeno. Entonces la dimensión del pH significa también hipoxia. Entonces la dimensión del oxígeno, la dimensión del pH se aumenta el ión de citrógeno. La adenosina son factores producidos por el mismo cargiumiocito. Y hay otros factores producidos por el endotelio. Endotelio vascular, reloj simítrico. Que ya mencionamos es un vasometador. Prostaglandina I2 o prostaglandina, que ustedes conocen. El factor hiperpolarición del grado del endotelio. Y el pérfido natriuretico coronario y el pérfido natriuretico auricular. Entonces factores que provienen del mismo miocito y factores que provienen de las células endoteliales. Acá un poco más detenidamente. Entonces los factores que van a controlar la vasoconstricción y la vaso-hidratación provienen del cargiumiocito. Del cargiumiocito a través de la venocina, iones citrógeno, anidio carbónico y del endotelio. Que produce los simítricos por el estímulo de la picolina. El gine estrés es el estrés de roce. El gine estrés de coronario. Esto produce el gine estrés. El gine estrés es responsable de la relajación de la postura lisa. Por otra parte, el gine estrés es el estrés de distensión. En la sangre al circular produce distensión. Produce la prostaglandina I2 que genera AMP cíclicos. Los beta-reinérgicos también AMP cíclicos. Y el AMP cíclico es responsable de la dilimbaso-hidratación. Entonces, fepti-natriureti coronario y oxymíptico a través del gine AMP cíclico. Costa-reinérgicos y beta-reinérgicos a través del AMP cíclico. Y otro factor y concorrecen delgado del endotelio que aumenta la permeabilidad para el potasio. Si aumenta la permeabilidad para el potasio, ¿qué pasa con el potencial membrano? Se despolariza y se hiperpolariza. Se hiperpolariza. Y si se hiperpolariza, la célula C inactiva. Entonces es el mecanismo de relajación de este factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Una vez más insistimos, el control endotelial está a cargo de la endotelina que produce vasoconstricción, proliferación del músculo liso, es promitótico. Y el oxymíptico y la protasiclina son vasinatadores y anti-proliferativos del endotelio liso. O sea, la endotelina es pro-ateroténico, el oxymíptico y la protasiclina son anti-ateroténicos y provocan el crecimiento de la placa de ateroma. Esto se inhibe en el crecimiento de la placa de ateroma. El músculo colunario es físicamente sensible a la tensión parcial del tisular de oxígeno. Una demanda incrementada de oxígeno resulta en un decenio de tensión parcial de oxígeno, la producción de la endotelina y sustancias vasinatadoras. Esto es lo que decimos. La actividad metabólica aumentada del neocardio produce una demanda aumentada de oxígeno. La demanda aumentada de oxígeno produce una disminución de la tensión de oxígeno. En cuanto se produce esta disminución de la tensión tisular de oxígeno, se producen productos metabólicos vasinatadores. Adenocino, oxymíptico, protaglandina, canales de potasio, sensibles a la ATP. Esta sustancia produce más hidratación y corrige el flujo sanguíneo. Ese es el mecanismo de control metabólico de la percusión del neocardio. Bueno, sobre lo mismo, ya vimos esa lámina. Otro control de la percusión está a cargo del sistema nervioso vegetativo, el componente simpático y el parasimpático. El componente parasimpático está dado por la inervación vagal. El vago derecho, recuerdan, el negro, básicamente, el nodo sinusal, el vago izquierdo, el nodo auriculoventricular. Y las fibras simpáticas nacen de las cuatro primeras médulas torácicas, T1 a T4, los daños cervicales correspondientes. La estimulación simpática, ya les mostré una lámina, recuerdan, qué pasa cuando se estimula el simpático con la estimulación coronaria. ¿Aumenta la resistencia o no? Dijimos que había vasos que respondían a la estimulación del simpático y otros vasos que no respondían a la estimulación del simpático. Los vasos coronarios y los vasos cerebrales no respondían a la estimulación del simpático. Recuerdan que a medida que, por más que estimulemos el simpático, la curva no asciende, significa que no aumenta la resistencia. En los vasos coronarios, la estimulación del simpático parecería que produce vasoconstricción, pero se ve que aumenta el flujo sanguíneo. En realidad se produce una vasoconstricción. Tiene que restringir el flujo coronario en la taquicalia, en la taquicalia al aportar el periodo de diástole, restringe el flujo coronario, aumenta la fuerza sistólica, mayor compresión de las piernas musculares, impide la llegada del cuadro de sangre. Los vasos coronarios existen receptores alfa constrictores, receptores beta dilatadores. Estimulación del barro, poco efecto directo sobre los vasos coronarios. Estimulación de determinación del biocindúrgico, un ligero aumento del flujo, es decir, hay un poco pequeño, vaso de inatación. Los importantes centros parasimpáticos son los quimio-receptores de carotidio y óptico. La estimulación provoca una ligera base de inatación, un ligero aumento de la resistencia en la disminución de la resistencia coronaria. Bueno, eso ya lo saben. Característica de la disminución coronaria, el consumo de oxígeno está en 78 mil litros de oxígeno. El consumo energético, ácido graso 68%, ácido láctico 15%, glucosa 16%. El mayor consumo de energía está a cargo de ácido graso. Uno pensaría que la glucosa, la glucosa grande es el 16%, en cambio el cerebro casi depende de la glucosa. Los eritocitos el 100% dependen de la glucosa. En cambio el corazón depende más de los ácidos grasos. Hay ciertas características a resumir sobre la situación coronaria. En primer lugar, la situación coronaria es terminal en el sentido fisiológico. Dijimos que anatómicamente había cierta anastomosis, pero que no cubrían las necesidades, de modo que una oclusión de una rama de la arteria necesariamente produce infarto. Entonces anatómicamente hay anastomosis, pero fisiológicamente no suplen la irrigación. Circulación básica. Dijimos que durante la sístole hay percusión de miocardio o no. Durante la sístole sí, pero era poca. Durante la diástole es cuando llega más cantidad de sangre. O sea, durante la sístole recibe una pequeña cantidad de 20%, durante la diástole la mayor cantidad de sangre, 80%. Gran extracción de oxígeno, dijimos el 75%. Esto le da una gran desventaja, que ya no puede extraer más. Órgano metabólicamente muy activo. Tiene una gran cantidad de microcondias y enzimas metabólicas. Y una gran intensidad de capilares. Mencionamos que la cantidad de capilares dependía de la actividad metabólica del tejido. Cuanto más activo es el tejido, más cantidad de capilares tiene. En el corazón habíamos dicho que, algunos dicen que cada cardiomeocito tiene un capilar. De modo que 2.500 a 4.000 capilares por milímetro cúbico. Imagínense la densidad de capilares que hay en el corazón. La circulación coronaria va de epicardio a endocardio. Tanto la venosa como la arterial. Recuerden la vena de Teresio. La vena de Teresio nace en la cavidad del ventrículo izquierdo. ¿Qué tipo de sangre llevarán? ¿Qué tipo de sangre entra con la vena de Teresio? Arterial. Acá es consumido el oxígeno y sale sangre venosa. Es una suerte de zoom derecha-izquierda como mencionaremos en otro capítulo. La vena de Teresio nace y termina en el ventrículo izquierdo. Y es una fuente adicional de percusión. Consumo basal de oxígeno mencionamos era de 8 a 10 mililitros por minuto por 100 gramos de corazón. Ya mencionamos que es el órgano que más consumo de oxígeno tiene después del organismo. Aumenta varias veces con ejercicio. Dividimos gradamente en hipotermia. La sangre venosa cardíaca solamente trae 5 mililitros por decilitro de oxígeno. Recuerden que se queda con el 75% de oxígeno. Los factores que intervienen en el consumo de oxígeno son la postcarga o la tensión que se define como presión por radio sobre doves y celulosor. La frecuencia cardíaca, la fuerza de conversión y la re-carga. Factores que prevé seríamos más tarde. Determinante del truco coronario, compresión extravascular, dificulta la circulación adecuada, compresión parcial del niño durante la diáspora, genera un agrandiente o elaboro aorta y el centricio izquierdo. El principal control de la percusión coronaria, dijimos que era el metabólico. También es el mejor mecanismo para asegurar un alto conflamento entre flujo, consumo de oxígeno y gasto cardíaco. El cual simplemente es 5 veces. Esto permite un excelente flujo autorregulable a mitad del nivel de la circulación coronaria en caso de que han estudiado la presión arterial. Veamos. Hay una relación lineal entre el gasto cardíaco. De otra vez creo que mencionaba gasto cardíaco. ¿Qué es gasto cardíaco? Gasto cardíaco, en sí, la definición es el volumen de sangre que pulsa cada ventrículo en un minuto. ¿Para qué sirve? Para evaluar el grado de trabajo del corazón. Cuanto más alto el gasto cardíaco, quiere decir que el corazón está trabajando mejor, está excediendo más sangre. Entonces, el gasto cardíaco es un índice de grado de deficiencia del corazón. El consumo de oxígeno y el tubo coronario. Veamos ustedes la relación lineal. El gasto cardíaco, el trabajo del corazón, aumenta en 5 veces. El tubo coronario debe aumentar en 5 veces. Entonces, el consumo de oxígeno aumenta en 5 veces. O sea, si el trabajo se duplica, el tubo coronario debe duplicarse. Entonces, debe haber un balance exacto entre oferta y demanda del miocardio de oxígeno. La oferta está dada básica por ingreso de sangre por tubo coronario y la demanda dada por la frecuencia cardíaca, la fuerza de compresión ventricular, la tensión parietal, está en el consumo de oxígeno. Normalmente debe haber un balance exacto entre lo que necesita el corazón y lo que recibe por la percusión. Un desbalance va a provocar una isquemia. Una isquemia que puede llegar a un infarto. Y puede haber isquemia si hay un aumento de la percusión coronaria. El vaso sanguíneo por alguna razón se estrecha. Por ejemplo, espasmo, aterosclerosis, trombosis, que dificultan la percusión. O simplemente la dimensión de la presión de percusión. Son factores que van a hacer que ingrese menos cantidad de sangre. Y puede hacer que aumente la demanda. Aumenta la demanda cuando hay taquicardia. Lógico, un corazón que está latiendo más rápido necesita más cantidad de oxígeno. Aumenta la precarga y poscarga que trabajan más, necesita más cantidad de oxígeno. Y la contractibilidad, mayor fuerza de contracción, mayor consumo de oxígeno. Entonces, isquemia puede producirse cuando disminuye la puerta o cuando aumenta la demanda. Y hay una serie de factores, no solamente cardíacos, sino también extracardíacos, que aumentan la demanda y reducen también la puerta. Otra circulación interesante es la circulación fetal. En el feto, los riñones y los pulmones del feto no son funcionales. De modo que la placenta hace el papel de riñón y pulmón del feto. A través de la placenta va a recibir el oxígeno y nutrientes. Donde la placenta recibe oxígeno y nutrientes. La sangre fetal oxigenada en la placenta pasa a través de la umbilicalas que liga. Veamos. La sangre no oxigenada, la sangre utilizada por el feto, va por las arterias umbilicales hacia la placenta. En la placenta recibe el oxígeno, recibe los nutrientes y se forma la vena umbilical. La vena umbilical trae sangre oxigenada que devuelve al feto. Es el único lugar en donde tenemos dos arterias por una vena. Recuerdan que en la mayor parte de los tejidos tenemos dos venas y una arteria. Bueno, en el colón umbilical tenemos dos arterias y una vena. La vena conduce sangre oxigenada. Sangre oxigenada que ha recibido oxígeno en la placenta. Esta sangre, la gran parte, la mayor parte de la sangre pasa por el hígado. Y una parte pasa a la cava inferior mediante el ductus venoso. Entonces, la sangre que viene por la vena umbilical se viene en dos contingentes. Una que pasa por el hígado y otra que va directamente a la vena cava inferior. Entonces, en la vena cava inferior vamos a tener tres tipos de sangre. Sangre que viene de los miembros inferiores del feto, sangre no oxigenada. Sangre que viene del ductus venoso, sangre oxigenada. Sangre que viene del hígado, que es sangre parcialmente oxigenada. Parece que estos tres contingentes de sangre mantienen su independencia. No se mezclan. De modo que cuando llegan a la aurícula derecha, la sangre que viene del hígado, por la vena suprapática y la sangre que viene del ductus venoso, pasan por el atero oval, pasan al ventrículo, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y salen por la aorta. La sangre que viene de los miembros inferiores se junta con la sangre que viene de la vena cava superior, se juntan a dos y pasan al ventrículo derecho, salen por la arteria pulmonar y van a distribuirse por la arteria pulmonar. Entonces, tenemos la sangre saliendo por la aorta, sangre saliendo por la pulmonar. En los pulmones dijimos que no eran funcionales, entonces había una gran resistencia en el lecho pulmonar, que no permite la circulación adecuada de la sangre. Entonces, la sangre que sale por la arteria pulmonar, un tercio va a pasar por los pulmones y dos tercios se va a la aorta por el ductus arterioso. Entonces, un tercio va a los pulmones, dos tercios pasa a la aorta. Entonces, la aorta lleva la sangre a todo el organismo y la sangre que está recibiendo por ductus arteriosos, ¿qué tipo de sangre es? ¿Oxigenada o no oxigenada? La sangre que venía del ductus venoso y del hígado era sangre oxigenada. Pasó por la arteria oval a la aurícula, ventrículo y la aorta. Por la aorta está saliendo sangre oxigenada. Y la sangre que viene de la vena cava inferior, de los miembros inferiores de la vena cava superior, sangre no oxigenada, que se une en la aurícula derecha, pasa al ventrículo izquierdo y sale por la pulmonar, o sea, sangre no oxigenada. De esa sangre no oxigenada, un tercio se va a los pulmones y dos tercios pasa a la aorta por el ductus arterioso, o sea, es una sangre que contamina la sangre oxigenada. Entonces, solamente la cabeza y los miembros superiores reciben sangre oxigenada. El resto del cuerpo va a recibir sangre parcialmente oxigenada. La sangre entonces va por la aorta y se forman las arterias suminicales que llevan nuevamente la sangre hacia la placenta. Otro aspecto de lo mismo. Aquí está descrito lo que acabo de decirles. Entonces, al ventrículo izquierdo llega sangre que pasa por el agujero urbano, sangre que vuelve de los pulmones, un tercio que venía de los pulmones. Es bombeada la aorta, un tercio de la sangre aorta, la cabeza, torre superior y brazos, dos tercios de la sangre aórtica, el resto del organismo y la placenta. La mayor parte de la sana es la aorta descendente va a la placenta por las arterias umbilicales a cargar nueva cantidad de oxígeno. La placenta entonces hace intercambio de oxígeno y de carbón, de nutrientes y catabolitos. Ya mencionamos que funciona como los riñones y los pulmones del cuello. A velocidades normales del flujo no alcanzaría el equilibrio de extensión de oxígeno, pero felizmente la hemoglobina fetal tiene gran afinidad por el oxígeno. La hemoglobina A, ¿cuánto es P50 de la hemoglobina F, recuerdan? 19 milímetros de la sangre de la hemoglobina A del adulto, 27. Entonces hay una gran diferencia en la afinidad por el oxígeno. Por eso es que fácilmente la hemoglobina fetal le quita el oxígeno a la hemoglobina A de la madre. Y además con una ventaja adicional, recuerdan que en el feto, en un ambiente hipóxico, hay gran cantidad de osteoporhidicinato. ¿Y qué pasa con dos, tres, de fojo de misericinato fetal? Que no afecta la hemoglobina fetal, no tiene sitio de unión. Entonces no importa que haya gran cantidad de dos, tres, de fojo de misericinato, no va a afectar la afinidad. Esos vasos umbilicales, la lupus arteriosus, el lupus venoso, son vasos umbilicales que tienen una gran, una propiedad muy importante. Son muy sensibles al traumatismo, a la tensión de oxígeno, amina simpática, la vitilina, antiofresina, variaciones de PO2. Y todo esto va a ocurrir justo al nacimiento. Entonces, al nacimiento aumenta la resistencia periférica total y la presión arterial. Se cierran los vasos umbilicales por esa propiedad que hemos visto. Se cierran y aumenta la presión en la periférica total y la presión arterial. Cuando se centruja en la vena umbilical, el conducto venoso, vaso grueso, aparece, cuando su intermucular se cierra. La asfixia por cierre en las venas umbilicales, ya no está entrando oxígeno desde la placenta. Y el enfriamiento corporal activo en el centro respiratorio y se produce la primera respiración fetal. Cuando se produce la primera respiración fetal, bruscamente disminuye la resistencia a nivel pulmonar y la sangre empieza a pasar por los pulmones. Entonces, rápidamente disminuye la resistencia pulmonar y permite, pues, que la sangre empiece a circular por los pulmones. La presión auricular izquierda, entonces, se eleva por encima de la existente en la vena cava inferior. Antes de, durante la etapa fetal, el lado derecho trabaja con presiones mayores que el lado izquierdo. Por eso, en el agujero oval, la sangre va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, porque la presión es mayor en el lado derecho que en el izquierdo. Pero después del nacimiento, las cosas se invierten. La presión auricular izquierda se eleva por encima de la existente en la vena cava interior y la aurícula derecha. Por disminución de la resistencia pulmonar, recuerden que la resistencia pulmonar no permitía la situación de la sangre. Ahora que se inflaron los pulmones, deja pasar gran cantidad de sangre y vuelve una avalancha de sangre a la aurícula izquierda y eso aumenta la presión. Reducción de flujas en la aurícula derecha por oclusión de la vena umbilical. Mayor resistencia en el gasto ventilar izquierdo por oclusión de las arterias umbilicales. Si presiona la gradiente, cierra el agujero oval. El agujero oval es una válvula que permite el pasaje solamente derecha a izquierda. Cuando la presión en el lado izquierdo aumenta, se cierra. Cambios circulatorios en el momento de nacimiento. Disminuye la resistencia vascular pulmonar. La presión en la arteria pulmonar cae de la mitad de su dolor hasta 35 milímetros. Antes del nacimiento, la presión en el lado pulmonar era de 70 milímetros. Ahora cae de 35 milímetros. Aumento en el ligero en la presión aorte que invierte el pulpo a través del conducto arterioso. La sangre pasaba de la arteria pulmonar a la arteria aorta porque la pulmonar trabajaba mayores presiones. Ahora que aumenta la presión aórtica, se invierte el flujo. A los pocos minutos, este conducto se contrae y es posible percibir un soplo y se cierra el primero o segundo día. El cierre se produciría por aumento de la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial. Al momento del nacimiento, la pared de los ventrículos derechos es mayor que el izquierdo o iguales. Dijimos que el lado derecho manejaba mayores presiones, por lo tanto, el ventrículo derecho normalmente, antes del nacimiento, tiene mayor grosor o igual. Después del nacimiento, en el adulto, ya ustedes han visto que el ventrículo izquierdo es mucho más grueso, tiene mucha mayor cantidad de tejido que el ventrículo derecho. En el peto, repite esa breve vez, el ventrículo derecho es más grueso, más musculoso, que el lado izquierdo. Bueno, eso nos faltaba de la...